Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro vídeo. Diviértete con nuestros vídeos de análisis de noticias de revistas. La Entra en Política Las recientes publicaciones políticas de Slattur Koglu han creado un efecto de conmoción. Este comportamiento de Slattur Koglu, que reveló claramente sus opiniones políticas con sus publicaciones en su cuenta de Twitter y en su cuenta de Instagram, ha sido muy apreciado. Slattur Koglu compartió por primera vez en su cuenta de Instagram la canción cantada por su íntimo amigo Berendemir Kaya. Te prometo que la primavera volverá, te prometo que la luz nunca se apagará es la canción electoral del partido de la oposición en las elecciones presidenciales que se celebrarán el 14 de mayo en Turquía. También supimos por qué Slattur Koglu, que compartía en su cuenta de Twitter mensajes sobre los líderes de la oposición, hizo estas publicaciones. Mila nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle a me gusta y comentar nuestro vídeo. Estamos haciendo grandes esfuerzos para ofrecerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por vuestro apoyo, os queremos. Vayamos a los detalles de la noticia. Como sabéis, la serie Kisyl Gixer Betty estuvo a punto de ser censurada y cancelada durante dos semanas. Solo hay una explicación para este castigo, la reacción del sector conservador. El hecho de que un sector de la sociedad se siente incómodo con una serie no puede ser una justificación para la cancelación de esa serie. No hay que ver ni gustar de todas las series, pero hay que saber respetar y no interferir en la vida de emisión de esa serie. Esta es la razón por la que Slattur Koglu se puso del lado de la oposición. ¿Cuál es su opinión sobre esta cuestión? ¿Deben los artistas compartir libremente sus opiniones políticas? ¿Hay algún inconveniente? Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos.